Por los grandes beneficios integrales que genera en un mismo espacio para la comunidad con discapacidad a través de talleres y terapias, la inclusión social y laboral de pacientes y familiares, por los servicios de soporte a los cuidadores primarios y sobre todo por la rehabilitación que se genera a través de la equinoterapia. En el primer año de atención en CEMERI, hace 10 años, brindamos más de 35 mil servicios a más de 900 personas. A 10 años de distancia, la población atendida se ha incrementado en un mil por ciento y los servicios han aumentado en un 300 por ciento. Sobra decir que todo lo que hacemos en CEMERI se ofrece a muy bajo costo o se condonan sus servicios, por lo que apoyamos a la economía de familias que al vivir la discapacidad ven también derrumado en gran escala sus ingresos. Después de la pandemia, muchos poblanos quedaron con secuelas, por lo que este día nuestra manera de celebrar es atendiendo esa necesidad con la puesta en marcha, el área de fisioterapia, cambio respiratoria, que se realizó con aportaciones de la sociedad y empresas socialmente responsables. Gracias, fundación de acero, y por supuesto, gracias al consejo coordinador empresarial por hacer esto posible.